Tú que viviste en el 2020 y tanta gente de la nada hizo algo, ¿tú qué hiciste? Entiende que hay mucha gente que actualmente, gran parte de la población, gran parte, entiende que está desempleada, yo lo entiendo, pero recibiendo más dinero que cuando trabajaba. Así como hay gente que está pasando malos momentos, la gente no lo quiere reconocer porque está sufriendo. Pero ahorita, durante esos tres meses, ha visto más casos de éxito de gente que de la nada hizo algo. ¿Por qué? Por necesidad. ¿Por qué? Porque se quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente tuvo tiempo. ¿Por qué? Porque aprovechó el dinero que le dio el gobierno. ¿Por qué? Y hay la mayoría de la gente que está esperando que esto regrese a normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!